1, 2, y así podríamos seguir, y no solo en el caso de la segrilla, en el caso del fandango, 1, 2, 3. Siempre se tiende, desde el punto de vista del canon tradicional, a una estructura triadica, tripartita. Bien, efectivamente, esa sería la estructura tradicional, pero vemos que hay estructuras más complejas, de tal manera que pueden dar lugar no solo a la forja de una pieza, por soleá, u otro estilo, como una macroforma, sino también a formas genéricas o a otras de diversa naturaleza, tales como una suite, con una confluencia de género, o una sinfonía, como hoy ya se está haciendo con el flamenco sinfónico. De todas maneras, hay unas características, hay unos parámetros que siempre hay que contemplarlos. Es el caso de que la falseta tiende a la oscilación, con insistencia en la dominante y tónica. Lo hemos visto antes en el caso de la taranta. Hay como una especie de obstinato en la tónica y en la dominante. O por solea, es suficiente para hacer ritmo. Luego podemos hacer variaciones. Pero se sigue, digamos, en esa técnica de oscilación. Y hay una progresión también dinámica, como hemos visto en los cierres de la cadencia andaluza o el correlato en tonal mayor o menor. Es decir, sería la secuencia subdominante mediante dominante tónica. Sin duda, es fundamental, como hemos visto en el caso del acompañamiento, la creación personal o individual, que se asume o no en el marco de la comunidad flamenca, como hemos señalado desde la teoría de los patrones de música rechazados o aceptados de Josep Martín. Es el caso, como hemos visto, las falsetas por Fandango de Niños Ricardo o por solea a cargo de Ramón Montoya, que se reescribe por parte de Sabica mediante un ejercicio de palingénesis o de teoría de las recuperaciones. Incluso la falseta, como hemos señalado, es portadora de la melodía del cante. Es el caso del Fandango de Huelva, intitulado Montilla de Paco y Lucía, que está recreando la melodía de Camarón. Pero esto no es nuevo. La taranta de Antonio Chacón es reproducida miméticamente por Ramón Montoya en su rondeña en virtud de la escordatura y, posteriormente, va a ser recuperada por Enrique Morente en el pequeño reloj. Voy a afinar. Se afina mi en re y sol en fa sostenido. La melodía a la que nos referimos es esta. La melodía a la que nos referimos es esta.